¡Súbalo! ¡Súbalo! ¡Vamos a bailar! Hay gente nueva que no sabe qué es esto de la estrella secreta al completar los desafíos Es que la anterior temporada, en la temporada 4, en cada semana si completábamos todos los desafíos Nos daban una pantalla de carga, en esta pantalla de carga de ahí se encontraba un pequeño easter egg Una pista de donde se encuentra un desafío o estrella oculta por el mapa Y en esta temporada lo han vuelto a implementar y es algo que a mí me gusta Porque es como una recompensa adicional a los que hacemos todos los desafíos de la semana Los completamos todos, entonces me gusta bastante Pero bueno, vamos con esto que ahora cuando completamos todos los desafíos nos dan esta pantalla de carga Y en esta pantalla de carga pues la pista está en el mapa que está sosteniendo el de la skin de dinosaurio Ahí vemos que está la osita, la de arcoiris y la nueva skin Y pues bueno, ahí en el mapa más o menos se ve que está por la sombría el paraguas que se encuentra en el mapa Si no saben cuál es, está a un lado de esto que viene siendo lo nuevo del campo de golf No me acuerdo todavía del nombre, no me lo sé Pero bueno, ahí está, antes estaba creo que Acres Acres ahí, pero bueno ya quitaron Acres y ahora está esto Y bueno, ahí se encuentra, ya estarán viendo ahí en la pantalla por donde más o menos está Y pues eso es todo gente, es fácil, como les digo los que apenas se han comprado el pase Y no compraron o no tuvieron el pase anterior Básicamente se trata de esto, ok Al completar todos los desafíos ya pueden ir por esta estrella Y no debe ser en la primera semana, o sea en la semana en donde está Lo pueden hacer después en otras semanas Este video les ayudará Si aún no tienen el pase en la segunda semana lo pueden hacer Tercera y así O sea no es que solamente lo completen los de la primera semana y luego en la segunda Se pueden hacer después Yo les lo comprobé en la anterior temporada Y está bastante, bastante bien Pero bueno gente, espero que les haya gustado Les haya servido esto A los que no sabían pues ahí está Cada semana les voy a traer un video de estos Porque en cada semana se desbloquea una pantalla de carga Al hacer todos los desafíos Entonces aquí me tendrán por 7 semanas a lo mejor o más Pero bueno, si les gustó ya saben Dejen su like, suscríbanse para más videos Activen la campanita si aún no la han activado Síganme en mis redes sociales Tanto Twitter, ahí estoy como Arroba el Juanjo Play O Twitch Juanjo-Bajo Play Acá abajo en la descripción de todos modos les dejo los Les dejo los links para que vayan y se den una vuelta Sin más que decir me despido Y nos vemos hasta un próximo video Cuídense y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!